Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel y les dan, se voltean y se van ¡Qué canción tan divertida! ¡Otra vez! Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden pan y se van a trabajar Piden leche con café y les dan taza de té Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan, piden queso, les dan hueso Piden miel, si les dan, se voltean y se van Acerrín, acerrán, para aquí y para allá Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden queso, piden queso, piden pan y se van a trabajar Los maderos de San Juan, piden pan, no les dan Piden queso, piden queso, piden queso, les dan hueso, piden miel, si les dan Acerrín, acerrán, se voltean y se van a trabajar Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Debajo del agua, paso un caballero, con capa y sombrero Paso una señora, con traje de cola Paso un marinero, vendiendo romero Le pidió un ramito, no le quiso dar, se puso a llorar. Cantaba la rana, debajo del agua, pasó un caballero, con capa y sombrero. Pasó una señora, con traje de cola, pasó un marinero, vendiendo romero. Le pidió un ramito, no le quiso dar, se puso a llorar. Cantaba la rana, debajo del agua, pasó un caballero, con capa y sombrero. Pasó una señora, con traje de cola, pasó un marinero, vendiendo romero. Le pidió un ramito, no le quiso dar, se puso a llorar. Arroz con leche yo quiero jugar, con una ovejita que sepa saltar. Que sepa querer, que sepa cantar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta ovejita bailaré yo. Cabeza, hombro, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. Cabeza, hombro, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. Levanta las manos y bájalas después, bate la colita y hazlo otra vez. Arroz con leche yo quiero jugar, con una vaquita que sepa saltar. Que sepa querer, que sepa cantar, que sepa abrir la puerta para ir a jugar. Con esta sí, con esta no, con esta vaquita bailaré yo. Cabeza, hombro, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. Cabeza, hombro, rodillas y pies, y todos aplaudimos a la vez. Levanta las manos y bájalas después, bate la colita y hazlo otra vez. Arroz con leche yo quiero jugar, con mis amiguitos me gusta cantar. Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín, tín, había un ratón, tontón. Ay, qué chiquitín, tintín, tín, 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 tín Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay qué chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay qué chiquitín, tintín Ay que chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay que chiquitín, tintín Ay que chiquitín, tintín, era el ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, bajo de un botón, tontón Bajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín Había un ratón, tontón, ay que chiquitín Había un ratón, tontón, 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 tontón Con mi voz te cantaré, con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Amigos, Dios es tan bueno con nosotros Podemos agradecerle en todo lo que hacemos Para ser amigos de Jesús, solo tenemos que orar Él siempre va a estar allí para ti Con mi voz te cantaré, con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré, con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con mi voz te cantaré, con mis manos te alabaré Con mi voz te cantaré, con mis manos te alabaré Con mis pies siempre hacia ti caminaré Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Tu palabra siempre voy a obedecer Mi Jesús, tu amigo quiero ser Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Con tu amor me cubriré, con tu luz hoy brillaré Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van, las ruedas del bus girando van, por la ciudad El motor del bus hace run, 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 run Los parabrisas hacen swish, 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 Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. Los parabrisas hacen swish, 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 Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad. La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Por la ciudad Soy una ovejita, 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 ovejita Soy una ovejita, 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 ovejita del señor Soy una ovejita, 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 ovejita Soy una ovejita, ovejita, ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor Soy una ovejita, ta ovejita, ta ovejita, ta Soy una ovejita, ta ovejita del Señor ¡Suscríbete al canal! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un caballito bueno ¡Amigos, yo también quiero jugar! ¡Vaquita! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una vaquita buena ¡Ratoncito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un ratoncito bueno ¡Qué divertido! ¡Vengan todos! ¡Ahora juguemos con el elefante! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un elefante bueno ¡Cocodrilo! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un cocodrilo bueno Dios creó a todos los animalitos, también al pececito Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pececito bueno ¡Jirafa! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy una jirafa buena ¡Qué divertido! ¡Ahora el pingüino! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un pingüino bueno ¡Monito! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un monito bueno ¡Sigamos jugando! ¡Ahora llamemos al lobito y al patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un lobito bueno ¡El patito Juan! Ven conmigo a jugar, a bailar y a cantar Ven conmigo a jugar, que soy un patito bueno ¡Ven, ven, ven! Chicos, chicos, me encontré al patito Juan ¿Al patito Juan? Sí, al mismo ¿Quieres saber qué me dijo? Sí, porfis, porfis, cuéntanos Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Encontré al patito Juan En la esquina del saguán Y me dijo, ven, que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo, ven, que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Larga vida te dará Larga vida te dará Cada día al despertar A Jesús debes orar Cada día al despertar A Jesús debes orar Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Y también tu Biblia tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Y esto fue todo lo que el patito Juan me dijo Y además les tengo una sorpresa Guau Lili Y podemos conocer también al patito Juan ¡Tarán! ¡El patito Juan! Obedece a tu papá Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo ven que vamos a charlar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará Larga vida te dará Obedece a tu papá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Obedece a tu mamá Y si lo haces el señor Larga vida te dará ¡Quack, quack, quack, quack! ¡Yay! Hoy está cumpliendo años alguien muy especial. ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que el Señor te bendiga, cumpleaños feliz Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo siempre en Cristo Jesús ¡Gracias!